O sea, como que siempre he querido tener a una persona fiel. Sara Corrales pone en jaque a Gabriel Soto ventilando toda la verdad. La coprotagonista de Mi Camino es a Marte decidió abrir la boca y contar todo sobre la cercanía que tuvo con el galán de telenovelas Gabriel Soto, a pesar de que andaba comprometido con Irina Baeva. ¡Aguas con el chisme! Hace unos meses la parándula se quedó en shock total cuando salió la luz que el romance entre Gabriel Soto e Irina Baeva se había ido al caño. Y como era de esperarse, luego se empezó a especular que el galán andaba detrás de la actriz colombiana Sara Corrales. Después de que Gabriel e Irina confirmaron que volvieron a darse un chance en su relación, Sara Corrales decidió dar una entrevista para contar todo sobre la cercanía que tuvo con el guapote y aclarar de una vez por todas si hubo más que amistad entre ellos. ¡Este chisme está que arde! En un rapidín con los medios de comunicación, la actriz no se guardó nada y soltó que sí recibió varios detallitos de parte de Gabriel Soto. Contó que mientras trabajaban juntos en la novela Mi Camino es a Marte, se hicieron súper amigos y sí, le llegaron flores de parte del galán. Entonces, eran ciertos los rumores. Y sí, sí me dio florecitas, era muy especial, pero pues la verdad yo estaba buscando una cosa muy diferente para mi vida. Por otro lado, la colombiana aclaró que no hubo más que una amistad con Gabriel Soto y hasta le aventó una felicitación por la buena relación que tiene con su prometida Irina Baeva. Reveló que nunca se echaron un taco. Su relación de amigos fue pura actuación en los foros de grabación. Yo sí recibí flores de él. Es un hombre muy caballeroso, muy especial. Yo creo que lo hizo porque nos llevábamos bien. Le parecía muy guapa, pero de eso a darle luz verde hay un camino muy largo por recorrer. La relación de amistad sigue muy bonita. Y después de superar una crisis en su romance, Gabriel Soto y Irina Baeva le dieron play a su noviazgo y se dejaron ver más juntitos que frijoles con chile en distintos eventos. Eso sí, el actor dijo que su boda no se dará en este 2023 por los proyectos que tienen. Es importante recordar que Gabriel Soto estaba comprometido con Irina Baeva cuando andaba pretendiendo a Sara Corrales. Ella no quiso meterse en medio de esa relación, respetando la relación de Gabriel con su prometida, pues no quería ser señalada como la tercera en discordia como le pasó una vez. Pero algo que llamó la atención fue cuando dijo que buscaba un hombre fiel. Siempre he querido tener a una persona sumamente caballerosa, fiel. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Acaso Sara Corrales está insinuando que Gabriel Soto es un infiel? Sara Corrales actuó de manera correcta al mantenerse en su lugar y respetar la relación de Gabriel Soto con Irina Baeva. ¿Cómo reaccionaría Gabriel Soto ante las declaraciones de Sara Corrales? Espera, no te vayas sin antes ver cómo Michelle Salas llegará al altar, pero sin la presencia de su padre y bisabuela. En el siguiente video te cuento todos los detalles sin filtros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!